Y es momento, el momento de bailar, de ponerle ritmo a la misa, papá, de ponerle el estilo, el estilo de todo San Luis Bolíñez. Suena y todo libre es buena. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Y a mitad se va en especial para Sanido Gasper. Haciendo la combinación perfecta con los chicos del rey. Haciendo la combinación perfecta con los chicos del rey. Haciendo la combinación perfecta con los chicos del rey. Y dicen, el orgullo de ser, Sanido Gasper, a Sanabuante. Baila la papa y baila, y baila, y baila, y baila, y goza, y viene, 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 viene. Y toca la escubia, mamá. ¡Cubia! 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 Y dice, cuando salí de mi casa, mi hija me dijo, llévate un rosario hijo, para representar a tu tu barrio, los niños locos, las niñas sin ley, y el famoso Mepi, y su cheluca. ¡Cubia! ¡Cubia! Y viene, y viene la canción, papa! ¡Cubia! Suena, suena, suena. ¡Cubia! ¡Hcubia! ¡Cubia! ¡Cubia! Señores y señores un bucio y un placer, en ser de regreso, hoy, a libres huevlas, . Hoy desde la capital mundial del huepa, es el Internacional Kiss Sound. Arriba la clavina, arriba, arriba. Y yo digo rey, ustedes dicen huepa, rey, rey, huepa, rey, huepa, rey, huepa. Y yo digo rey, huepa, rey, huepa, rey, huepa, rey, huepa. Y yo digo rey, huepa, rey, huepa, rey, huepa, rey, huepa. Y suena, y suena el ritmo que me gusta, el ritmo que me gusta. Y dice, no venimos en bicicleta, tampoco en camineta. Venimos a representar, al medio de finaleta, chamacos en la novia, libres Puebla. Ahí está, hay Robert Davis, el suyo de Al Pablino, famoso Kipe, DJ Diego, y sus cumbias de Anthony Banks. ¡A huevo! Y ritmo, y ritmo, y ritmo, y ritmo, 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 Y puro hueva, y puro sonido gaspe. ¿Acaso hay otro? El número cuatro, sonido gaspe. Que baile la cabina, que baile la cabina, que baile, baile, baile. Que baile con los hijos de papá. Allá, allá, allá por la organización. Bandalmas, Guadalupe Victoria, y todo Casablanca. Y todo Casablanca. ¡Ay, ay, ay!